Música Tenemos de verdad una noticia muy grata para compartir con ustedes ¿Por qué? Porque se ha dado un gran hallazgo de la cultura Wari Aquí muy cerca de Lima, en la ciudad de Guarmey, se trata de 63 momias Y más de 1200 objetos entre oro y plata La cámara funeraria fue hallada por un grupo de arqueólogos polacos Conjuntamente con un grupo de científicos peruanos a solo 4 horas y media de la capital Ellos incluso han comentado que esto se trata de un hallazgo muy importante de la cultura Wari Que normalmente se desarrollaban en la zona de Ayacucho Pero que esto representa nuevos vestigios en el castillo de Guarmey Nuestro reportero Igor Malka está en el lugar donde se ha dado todo este hallazgo Y nos va a comentar y a relatar cómo se están dando las excavaciones en vivo y en directo Igor, ¿cómo estás? Muy buenas tardes Adelante por favor con la información Hola Alicia, ¿qué tal? Muy buenas tardes Pues sí, ha sido la presentación de toda esta pirámide Donde como bien ha reseñado, pues se encontraron además de los 63 fardos Hace algunos años ya, más de 1200 objetos de oro, plata Pero también de otras aleaciones como el plomo, textiles valiosísimos Y todo que da cuenta pues de que los Wari llegaron hasta la costa norte Pero no digamos como una expansión de sus ciudadanos Sino la propia élite de este imperio que dominó Pues la Sierra Central se estableció aquí en la costa norte de nuestro país Y esa es la importancia de todo este trabajo Que durante más de las excavaciones comenzaron allá por el 2010 Continuaron en el 2012 Y finalmente pues se ha llegado a establecer toda esta pirámide Que está detrás de mí Que ha sido pues presentada hoy Que ha contado con la presencia del Ministro de Cultura Luis Peinano Que está todavía por aquí Se han ido a hacer unas proyecciones a un local bastante cercano Pero nosotros nos hemos quedado aquí para presentarte un poco La importancia de lo que es esto Pero no es solo esta pirámide En total son 60 hectáreas Alicia Que falta todavía por excavar Por descubrir la riqueza de este asentamiento Wari aquí en Warmay No sé si tienes alguna pregunta Alicia Bueno Igor, sí, estaba justamente leyendo información al respecto Y se trata pues de esta tumba O esta pirámide que ha permanecido intacta durante 1200 años Dicen que los profanadores de tumbas nunca pudieron dar con ella Y que hay algunos guaqueros que sí se han llevado Algunos objetos valiosos para la investigación Pero que igual, ¿no? Tiene bastante riqueza en lo que es el aspecto cultural Y para denotar exactamente cuál era la presencia de los Wari en esta zona Para que te hagas una idea Alicia Esta zona es agrícola Durante años pues fue también un asentamiento aquí De pobladores de esta parte de Warmay Y allá por los 50 comenzaron a venir investigadores A esta zona arqueológica Pero sin hacer una excavación concienzuda y tan profunda De lo que hay aquí A partir de 2010 es cuando se dan estos trabajos ya más serios Más, digamos, con excavaciones ya profundas Dedicadas exclusivamente a lo que es este centro arqueológico Y es cuando levantan Llegan a desmarañar todo esto Y se establece pues la pirámide con la cámara real que tú bien señalas Y efectivamente esta zona desde muchas décadas ha sido Con muchas zonas de nuestro país No se valora la cultura Pero esta cámara real fue protegida por un uso que no es frecuente Estábamos hablando con el director del proyecto No es usual en esta parte del país Que sobre las cámaras reales se establezcan pues Una capa de cascajo De piedra chancada Que en total fueron 33 toneladas Más de 30 toneladas Las que protegieron pues estas cámaras reales Y bueno, gracias a ello pues sí Se pudo descubrir estos fardos Estos objetos tan valiosos Pero además de eso pues hay otras curiosidades O sea, es la... Bien, bueno, es en realidad, ¿no? Lo que se ha encontrado Y la habilidad que han tenido los Wari Los antepasados Wari Para poder cubrir y proteger Por tantos años Este importante vestigio arqueológico Igor nos comentaba Que se ha encontrado pues esta cámara funeraria Donde hay objetos de oro De plata De otro tipo de aliaciones Pero también se han encontrado Algunos restos Habían sepultados los fardos Con 57 personajes sentados Tal como se acostumbra en la sierra Se han encontrado momias, ¿verdad, Igor? ¿Se fue la señora? ¿Está en clase? ¿Está en clase? Igor, no sé si es que me escuchas Estamos justamente vía streaming Vía enlace por tutv.tv Con Igor Malka Él está en el Guarmey Exactamente en el castillo de Guarmey Donde se ha dado un gran hallazgo Para la cultura Wari Se han descubierto en Guarmey 63 momias Y 1200 objetos Entre oro, plata y otras aliaciones Nuestro reportero Igor Malka Justamente está con el equipo Que se encargó de este trabajo De este hallazgo Y le están presentando parte Del trabajo que se ha dado en el lugar Igor, te comentaba y te preguntaba Si es que ya se ha podido Sacar del lugar Para hacer las investigaciones necesarias A las momias encontradas A estos restos humanos Y qué es lo que tiene adelantado Los investigadores Ellos están vestidos ¿Qué se puede rescatar De lo encontrado ahí? Bueno, sí Al comentarte que esto Se fue descubierto Hacia el 2000 Hacia el 2010 2012 Y bueno, obviamente Para proteger Estas momias Y todos esos objetos Tan valiosos Pues se han llevado A Lima Acá hay un laboratorio En donde hay Permanecen algunos De los restos humanos Algunos huesos Y algunos textiles Pero el grueso De lo encontrado Ya está en Lima Buen recaudo En algunos museos De la capital Y lo que hay aquí Es la valorización De lo encontrado De la tumba real Y de todo este asentamiento Te comentaba Que además De esta curiosidad De encontrar fardos En posición fetal Semisentados A la usanza De lo que hemos visto En culturas pre-incas De la sierra Pues en esa posición Se han encontrado Aquí Aquí lo que da cuenta Pues de que Eran los Wari Pero al parecer Son 63 mujeres Y no son ciudadanas De este asentamiento humano Son de la élite Wari Las que han sido Enterradas aquí Como te decía Bajo la protección Pues de más de 30 toneladas De cascajo Pero esa no es la única curiosidad También los Se han sorprendido Los arqueólogos De cómo No es usual Que para la construcción De edificios como este Pues además del adobe Se use la madera Aquí observamos Vigas de madera De algarrobo Que sostienen Toda esta estructura Y también lo que Me sorprende Por supuesto Es Lo que hay Más allá de esto Porque lo que se ha Digamos Limpiado Es la zona De la pirámide De la tumba real Pero en total Son 60 hectáreas Las que están Por descubrir A mi lado derecho Y no puedo hacer Muchos movimientos Por el tema De la internet De cámara Pero Pero hay Un terral Que aparentemente Es un terral Más de toda esta geografía Agricola de Guarmey Pero debajo Hay un palacio Que está por descubrirse Alicia Es un sitio Realmente maravilloso Y como decía El ministro De cultura Pues espera que Sea un gran polo De desarrollo También turístico De aquí De esta región De Ancash Así es Igor Como lo es Caral Ahora Después de también Tan importante Descubrimiento Al norte De Lima Gracias Igor Malca Por esta Información De tremendo Hallazgo De la cultura Guari De esta pirámide Donde está bien Encontrado Los restos Las momias De lo que serían Princesas Princesas O mujeres Muy importantes En la cultura Guari Que dicen que estaban Incluso sus Fardos Cubiertos Y ellas también Con la ropa Con los restos De tela Y con las joyas Que utilizaban En la época Lo que demuestra Entonces Según las investigaciones De los científicos La alta Importancia De las mujeres En esta cultura Precolombia Los abuelos Los abuelos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!